Si, claro que estoy llorando Pues ya que has esperado que hiciera una fiesta como despedida Aplaudir que te vas, destrozando mi vida Y al irte me vaya, corriendo a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te olvidas de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo porque te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no duro Que me digaras con un beso en mis labios Y que rogara que me soquen mis labios Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a pecar especialmente arrastrando Y arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande a llorar a otra parte Y este es el sentimiento De la tropa Normal Si, claro que estoy llorando Pues que acaso esperabas de hacer una fiesta como despedida Aplaudir que te vas Desplazando mi vida Y al irte me vaya Corriendo a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo porque te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no duro Que me digaras con un beso en mis labios Tu piel rogara que me toque mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Y arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Y al volver te mande A llorar a otra parte 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 Gracias por ver el video